Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión presentaré 7 librerías para Decent Sampler de mis favoritas, parte 3. En primer lugar tenemos este que se llama Soft String Spurs Extras con 3 articulaciones. Enseguida tenemos este que se llama Solo Cello Spurs con una sola articulación. Enseguida tenemos este que se llama Solo Cello Spurs con una sola articulación. Grabado en las protestas feministas en Irán con 15 presets, con sonidos de las voces, calles y cosas así. Enseguida tenemos otra librería ambiental que se llama Amsterdam Metro con 4 presets. Enseguida tenemos esta excelente librería que se llama Wolf's Biggest Bram. Escogen la nota en esta zona verde y tienen 36 presets con diferentes brams, trompetas, coros, órganos, guitarras eléctricas. O sea, si se oye, espectacular. Enseguida tenemos esta librería de Venus Theory que se llama Malevolent con 5 presets. Y por último, también de Venus Theory tenemos este que se llama Isometra con 20 presets. Pues bien, esto sería todo por el momento, espero que el video les haya gustado, si fue así por favor denle like, compartan y suscríbanse a mi canal. Saludos. Y por último, también de Venus Theory que se llama Isometra con una sola articulación. Pues bien, esto sería todo por el momento, espero que el video les haya gustado, si fue así por favor denle like, compartan y suscríbanse a mi canal. Saludos. Gracias. 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 Gracias.